Cada rincón del universo, cada parcela de nuestro planeta, encierra una larga historia. Pero hoy día, cuando las luces eléctricas ocultan la luz de las estrellas, queda todavía en nuestro continente un lugar para la naturaleza. Los habitantes del bosque. En un periodo muy breve de tiempo, nuestras ciudades se han apropiado del territorio de los animales salvajes. Aquí mismo no hace mucho tiempo, animales fabulosos vagaban por un territorio helado. Más tarde, llegó la época de la edad de oro del bosque. Un bosque inmenso, que en breve dio paso a las construcciones humanas. Y esta es la turbulenta historia que vamos a contar. Aquí hace 8.000 años, se extendía el reino del bosque. Un bosque virgen, poblado de animales salvajes. La edad de oro del bosque. El bosque tiene ya una larga historia. Cuando el calentamiento climático puso fin a la era glacial, los árboles abandonaron sus refugios. Ya nada les podía detener. En varios siglos, recorrieron miles de kilómetros. Formaron un bosque tan inmenso, que las aves migratorias debían sobrevolarlo durante días sin poder posarse. Se extendía desde el océano Atlántico hasta los Urales, y desde el mar Mediterráneo hasta Escandinavia. Para llegar a los territorios del norte, los grandes migrantes atravesaban de una sola tirada todo el continente europeo. El bosque es vasto y misterioso. Siempre está por descubrir. Cada primavera, una nueva generación de crías de zorro revive las mismas experiencias bajo el ojo vigilante de su madre. Y en todas las familias siempre hay alguien más audaz, más aventurero. El bosque es el ojo vigilante de su madre. El bosque es el ojo vigilante de su madre. El bosque es el ojo vigilante de su madre. Y en todas las familias siempre hay alguien más audaz. Para los osos pardos, ya sean osednos u osednas, el combate no es una opción. Forma parte del aprendizaje obligatorio. Hace ocho mil años, bajo el follaje de los grandes árboles, reina la abundancia. Es la edad de oro de los habitantes del bosque. Cada uno tiene su sitio y conoce su territorio. Las grandes manadas vagan por los extensos bosques. Los bisontes europeos son los animales de mayor tamaño del continente. En la manada de tarpanes, una yegua ha alumbrado a su potrillo. Se mantiene a distancia del grupo para no llamar la atención de los depredadores. Su pequeño sería una presa ideal. Los bosques europeos albergan miles de especies de plantas y animales que conviven, se ayudan, se ignoran o se devoran. Al igual que numerosos herbívoros, los caballos han sido siempre presas. El cuervo lo sabe, pero es demasiado pequeño para actuar solo. Estos árboles son los potrillo. Entre los lobos y los cuervos se ha ido forjando una estrecha colaboración a lo largo del tiempo. Uno localiza a las presas, los otros se ocupan de ellas. ¡Suscríbete al canal! Los caballos no temen nada mientras permanezcan agrupados. Los lobos tienen todo el tiempo del mundo. Pueden correr durante horas, hasta que un caballo se distancie de la manada. Los depredadores acosan a sus presas, siempre atentos a los violentos golpes de sus pezumbias. Solo contra todos, el caballo se encuentra a merced de los lobos. ¡Suscríbete al canal! En cuestión de segundos la presa es cortada, desmembrada y dispersada. ¡Gracias! 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 Como recompensa por su trabajo de explorador, el cuervo puede deleitarse con algunas migajas. La marta es también un temible depredador y su presa preferida es la ardilla. El cuervo puede deleitarse con algunas migajas. Para la marta lo mejor es alejarse discretamente. Otro depredador deambula por el bosque. ¡Suscríbete al canal! Los cazadores-recolectores han aprendido a sacar provecho de todos los recursos del bosque. Hace 8.000 años, el vaciado de los nidos es ya un privilegio de los más jóvenes. En ese tiempo, en el inmenso bosque europeo, hombres y animales comparten el mismo territorio. Las únicas huellas dejadas por los hombres en el bosque son las ofrendas delicadamente dispuestas al pie de los árboles y de los manantiales cristalinos. El olor de los cazadores-recolectores no impide a los lobos acercarse por su parte al punto de agua. Diferentes generaciones de animales beben pacíficamente del manantial, como si se estuviera respetando una tregua ancestral. Un combate de acercarse por su parte al centro de hambre. . . . . . En el corazón del bosque, los dos depredadores más grandes coexisten y se toleran. El bosque es lo suficientemente rico para alimentar a los lobos y a los hombres. Con el paso de las estaciones, la gran orquesta del bosque va cambiando de intérpretes. Durante el estío, el canto de las aves da paso al zumbido de los insectos. Hace 8.000 años, moscas, tábanos y mosquitos atormentaban ya a los grandes animales. A los insectos no sólo les interesan los bisontes, tienen mucho por hacer con los árboles muertos del bosque. Su apetito es insaciable. Devorarán la madera que se acumula en el suelo. En forma de larva, el longicorne ha pasado años escondido en el interior de la madera podrida. No ha cesado de picotearla y reducirla a polvo. También el ciervo volante, en su juventud larvaria, ha ahora dado galerías infinitas en el interior de los árboles muertos. Los insectos son los primeros artesanos de la transformación del bosque. La pequeña población del bosque fabrica una tierra rica y fértil. Los cachorros no ignoran la vida oculta de los insectos. Sus larvas blancas y rechonchas hacen sus delicias. La madera muerta es también un terreno de exploración y de aprendizaje. Como su propio nombre indica, el agateador es un buen gateador. Al oso le encantaría poder hacer lo mismo. Aunque el oso es buen alumno, el dosel arbóreo no es su dominio. Los niveles superiores del bosque están reservados a las aves. El halcón cría a sus polluelos sobre una cama de ramas. El nido se torna enseguida demasiado pequeño para toda la familia. Es en el interior mismo del tronco del árbol donde el pico pica pinos ha acabado su casa. Sus pequeños se encuentran perfectamente al abrigo de la intemperie y los depredadores. Pero el gran constructor de la selva es el pico negro. Cada año horada un nuevo alojamiento para sus polluelos. Abandona sistemáticamente sus antiguos refugios que harán entonces las delicias de los okupas. El agujero del pico negro es tan grande que se adapta a las necesidades de grandes aves, incapaces de construir sus propios nidos. El porrón osculado es un pato arborícola. Sus polluelos acaban de nacer y ya necesitan abandonar el nido. Su madre no los alimentará. Su vida debe comenzar con una hazaña. Los patitos son lo suficientemente livianos para no romperse los huesos. Tan solo con unas horas de vida necesitarán llegar cuanto antes al cuerpo de agua más cercano, donde podrán alimentarse, jugar y crecer juntos. Pero para un polluelo solitario, el río es inaccesible. El río es inaccesible. La familia está al fin al completo. La marcha hacia el agua puede continuar. Hace ocho mil años, en el bosque virgen europeo, vive otro depredador. El lince boreal es un cazador solitario. Al lado de un árbol muerto, la hembra cría sola a su pequeño. El joven felino solo permanecerá algunos meses con su madre antes de empezar a valerse por sí mismo. Durante ese tiempo, podrá dedicar toda su energía a entrenarse. Después del ejercicio, llega el momento de las carantoñas. Varias veces a la semana, la madre debe salir de caza para encargarse del habituallamiento. Su cachorro todavía es demasiado joven para acompañarla. Las crías de zorro han crecido. En ausencia de su madre, se aventuran cada vez más lejos fuera de la madriguera. Ellos también necesitan ejercicio. ¡Señor止ena! ¡Vamos! No, no. Si quiere alimentar a su cachorro, la madre lince deberá tener más éxito. Ningún depredador es inmune al fracaso. Bajo el calor del verano, los árboles en pleno desarrollo tienen una necesidad vital. La lluvia. 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 Hombres y animales comparten el mismo cobijo. ¡Suscríbete al canal! Tras el chaparrón estival, cada uno reemprende su camino. Al igual que los animales, los hombres cazan, recolectan y viven al ritmo de las estaciones. Se desplazan a través del inmenso bosque, siempre en busca de nuevos recursos. Como un soplo vital, la bruma se eleva por encima del dosel arbóreo. Al devolver al cielo el agua que ha recibido el bosque virgen regula el clima. Cuando el sol retorna, los paneles solares de los árboles funcionan a pleno rendimiento. Las hojas verdes producen azúcar y desechan el oxígeno que nosotros respiramos. Los árboles capturan el máximo de luz. Pero ahora el sol ya no se eleva tanto en el cielo. Su energía pronto será demasiado débil para garantizar el buen funcionamiento del gran ciclo del bosque. Al aproximarse el otoño, los árboles cambian de estrategia. El pigmento verde de las hojas es un bien demasiado valioso para malgastarlo. Los árboles no solo dejan de fabricarlo, sino que absorben la clorofila para conservar sus nutrientes en el tronco y las raíces. El color verde desaparece poco a poco, lo que confiere al bosque su nuevo semblante. Las aves migratorias que ya anticipan el cambio de estación cruzan toda Europa sobrevolando un bosque otoñal con colores llamativos. El conflicto verde de los árboles temprano enorme. Los árboles y tapejadas en el lugar leveling otoño que se refiria al microscopy del árbol o lo que merece fondo yokios. Progresivamente, los árboles dejan de alimentar a sus hojas y les retiran la savia. Convertidas en un atavío inútil, se secan y acaban cayendo. Pero las hojas muertas siguen participando en el gran ciclo del bosque. Al caer, devolverán al suelo los últimos elementos que contienen. El otoño es una época de abundancia. Los árboles han dedicado sus últimas fuerzas a producir las semillas de las que disfrutan los habitantes del bosque. El arrendajo y la ardilla son fervientes aficionados a las nueces y bellotas. Las buscan, las comen, las ocultan o las roban. Pero la mayoría de las veces se olvidan de ellas, participando así en la propagación de los árboles y en la regeneración del bosque. La urraca es otra experta en el arte de robar bellotas, también apreciadas por los jabalíes y sus jabatos. La urraca es otra vez. La urraca es otra vez. La urraca es otra vez. El arrendajo es otra vez. ¡Soy esa parte! Ya está! ¡Soy esa parte! para la yegua tarpán y su potrillo también es tiempo de aprovisionarse de cara al invierno pero las hojas muertas no poseen ningún valor nutritivo por ello resulta vital aprovechar toda la vegetación que el bosque conserva todavía las hurracas van siempre en pareja poco ariscas se prestan de buen grado a la curiosidad del cerbatillo y 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 el cerbatillo no ha perdido todavía las ganas de jugar y este gasto de energía en apariencia gratuito podría serle muy útil el joven lince tiene hambre ahora debe alimentarse por sí mismo y 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 el joven lince acaba de separarse de su madre ha quedado abandonado a su suerte sin ninguna experiencia y y y y y y y de fondo. Para no morir de inanición debe buscar otra estrategia. No tiene sentido lanzarse a una carrera desesperada. Es preferible probar un ataque fulgurante. A diferencia de los linces, los lobos no viven en solitario. Cada día se encuentran en el bosque en un punto de reunión específico, siempre el mismo. Estas reuniones cotidianas afianzan la cohesión de la manada. Cada uno ocupa un lugar específico y conoce las reglas de convivencia. Una estricta organización social garantizará el éxito de la caza. Por regla general, en el seno del clan, las relaciones de sumisión y dominación se expresan de forma pacífica. La jerarquía se reafirma y se consolida constantemente. Pero a veces la situación se complica y las reglas ya no se respetan. Los conflictos pueden llegar entonces a un punto sin retorno. La jerarquía se reafirma. La jerarquía se reafirma. A partir de ahora, los dos contendientes ya no pueden vivir juntos en la misma manada. El perdedor debe partir y abandonar a sus hermanos, sus hermanas y su familia. Para el joven excluido comienza una larga peregrinación, con un futuro lleno de incertidumbre. Solo y lejos de los suyos, un lobo no sabe cazar. El invierno se aproxima y tendrá que buscar la forma de sobrevivir. El joven lobo solitario ya no preocupa a las presas que antes huían de su manada. Incluso los ciervos jóvenes están fuera de su alcance. Los árboles se han adelantado. Se han adelantado ya a la llegada del frío. Se han deshecho de su follaje para reducir el daño de las heladas y distribuir su energía vital entre el tronco y las raíces. El oso posee también la asombrosa capacidad de hibernar. En cuanto caen las primeras nieves, se instalará en el fondo de su osera. Ha acumulado tanta grasa que le resulta difícil entrar. El oso pardo no asomará la nariz al exterior durante largos meses. Su corazón comienza a latir a cámara lenta. Pasará el invierno viviendo únicamente de sus reservas de grasa. Para los habitantes del bosque, el invierno es como un retorno a la edad de hielo. Cada uno debe encontrar su propia manera de mantenerse con vida hasta la primavera siguiente. El joven lince afronta solo su primer invierno. Ha sobrevivido al otoño, pero todavía tiene mucho que aprender. El gran ciervo no tiene nada que temer del lince. Su tamaño y su potencia lo hacen inalcanzable para el felino. Sin embargo, a pesar de su poderío, el gran ciervo no olvida jamás que puede convertirse en presa. ¿Podría un pájaro satisfacer el hambre del joven felino? Gr frustrícia el hogar... ¿J. Alice Foster? ¿J. Alice Foster? ¡Suscríbete al canal! La madera muerta y las ramas sólo sirven para engañar el hambre. Para los grandes herbívoros del bosque el alimento disponible ya no es suficiente. Sus reservas de grasa acumuladas durante el otoño serán lo único con lo que podrán contar la yegua y su potro a partir de ahora. La espera será larga hasta la próxima primavera. ¡Suscríbete al canal! Para el joven lobo separado de su manada desde hace varios meses el invierno es una prueba terrible. Para sobrevivir tiene que seguir el más mínimo rastro, el más mínimo olor. Acuciado por el hambre el lobo solitario correrá riesgos que una manada jamás habría asumido. El fuego ha mantenido siempre a distancia a los lobos, pero el hambre es más fuerte. En aquel tiempo nadie había enseñado todavía a los niños a tener miedo de los lobos. La turbulenta historia de lobos y hombres aún está por escribir. El lobo regresará y entonces comenzará una nueva historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!